Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Rino Car Auto Sale, KMTG. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Estamos tratando de establecer contacto con Sebastiana Barraes, periodista venezolana, además experta en la fuente militar. Sebastiana, si nos estás viendo, estamos tratando de comunicarnos contigo. Sabemos que en Venezuela la cosa está difícil a nivel de la comunicación, así que comunícate con nosotros porque nosotros te estamos repicando y no logramos. Ya lo vamos a hacer, pero seguimos insistiendo. Bien, varias cosas que compartir con ustedes. En primer lugar, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a leer la página de casa, que está bastante interesante. Avísame, María Fernanda, cuando ya la tengas ponchada, porque yo tengo delay en mi monitor. Ok, yo tengo aquí varias informaciones. Tenemos que Antonio Rivero dice que ahí, bueno, voy a arrancar con el eurodiputado López Gil, que exige pronunciamiento de la Organización de la Unión Europea. El comisario Suminovis, no hay que desconocerlo, lo que está haciendo grupos contra el régimen. Y Antonio Rivero, hay información de la Operación Gedeón que no se puede develar. Y el gobierno interino que exige respeto a los derechos humanos tras amenazas de ejecución. Por otra parte, en la parte derecha de la página vemos cuatro tacos. En uno aparece la entrevista realizada por mi compañera Carla Angola al capitán Nieto Quintero. El enemigo ni se imagina quién es parte de la Operación Gedeón. Por cierto que Carla estuvo, como siempre, muy atinada en las preguntas, porque es que a todos nos pasa exactamente la misma inquietud. ¿Por qué hablar públicamente de una operación que está en curso y que todavía no ha logrado sus objetivos? Ellos tienen sus explicaciones y nosotros seguiremos como medio de comunicación registrando la información y llevándoles el hecho noticioso. Y sabrán ellos lo que están haciendo si es que realmente lo saben. Más detenidos por el régimen, por supuesto, plan subversivo. Luego dice el gobierno de los Estados Unidos, dice no estar involucrado con Jordan Grudeau. Y lo que les decía yo más temprano sobre el tema de Magener o Magener Line, que un nuevo avión de Magener aterrizó en el aeropuerto de Las Piedras. Bueno, Maduro vuelve a culpar a Estados Unidos y a Colombia de querer matarlo. Ya parece barajita repetida y es que el dictador Nicolás Maduro no sabe cómo comenzar la historia. Por cierto que eso de quieren matarle. El propio Nicolás Maduro, y lo voy a buscar para colocárselos a ustedes más adelante, dijo en una oportunidad que así actúa la mafia. Cometen desatinos y después dicen que los quieren matar a ellos. Palabras más, palabras menos. Bueno, con fotografía del general Raúl Isaias Baduel y su hijo Adolfo, dice detenido Adolfo Baduel en su puesta operación subversiva. Vimos el video que fue publicado en Twitter. Y a mí particularmente se me pareció mucho, por respeto, por respeto a la familia Baduel, yo particularmente no quiero colocarlo al aire, pero en ese video veo los mismos signos que en una oportunidad vimos de un video que se publicó del diputado Juan Requesen. Signos de maltrato y signos de haberlo sometido quizá al consumo obligado de algún tipo de narcótico o estupefaciente que de alguna manera le debilita la voluntad. Además, yo sé que puede sonar a detalle, pero mira que es estúpido decirle, ajá, ¿con quién venía? Con el jefe de seguridad de Trump. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Donald Trump. O sea, si lo están obligando a decir eso, obviamente lo están obligando a decir eso. Existe un profundo desconocimiento hasta de cómo se maneja la seguridad del presidente de los Estados Unidos. Mabel Petit asegura, es el segundo taco de la parte de abajo, asegura que el gobierno interino debe mejorar su comunicación estratégica. Y eso es bueno que ocurra. Que nosotros, los que trabajamos en los medios de comunicación, podamos hacer una crítica al gobierno interino y que el gobierno interino la suma, para ver si recuperamos eso. Porque antes uno le hacía una crítica al gobierno y ya está. El gobierno simplemente o aceptaba o no la aceptaba, pero no te cerraban el canal o te metían preso. Entonces, que uno pueda decir, creemos que el gobierno interino debe mejorar su estrategia comunicacional. Eso no significa que el gobierno interino no sirve. No, simple y llanamente, desde el punto de vista profesional, Mabel Petit dice que debe mejorar su comunicación estratégica. Protestas en Aragua por falta de gasolina y tensiones en comandos militares. ¿A dónde nos vamos, Mario Fernández? ¿A qué página nos vamos? Yo la tengo que buscar aquí también. Ah, nos vamos al Nuevo Herald. Nos vamos al Nuevo Herald. Yo no puedo ver el PDF del Nuevo Herald acá, sino la página web. Y déjenme decirles que la página web del Nuevo Herald dice Estados Unidos registra la cifra diaria más baja de muertos por coronavirus en un mes. La más baja. Carnival reinicia cruceros y Costa Cruz extiende suspensión de viajes por COVID-19 y Cuba registra también el menor número de casos diarios de COVID-19. Después tenemos que los casos de coronavirus parques de Miami Beach cierran por violaciones a las normativas. Los parques que habían abierto por disposición del condado, por compromiso del condado, pues tuvieron que volverlos a cerrar. Ok, vamos ahora. Si son tan amables, por favor, cierren esta. Maduro anuncia la captura de dos estadounidenses por presunta excursión armada a pesar de los avances científicos, 2020 se parece a 1918. Este es un trabajo que se está haciendo basado en lo que fue la gripe española en 1918. César Conde deja Telemundo y asume la presidencia de Noticias de NBC Universal. Bueno, Telemundo es una empresa filial de NBC Universal. Estados Unidos registra la cifra diaria de muertos más baja. Ya esto lo leíamos para todos ustedes. Vamos ahora a ver si podemos entrar en la página de El Nacional de Venezuela para leer para ustedes algunas de las informaciones de este medio de comunicación. y nos vamos a la página de El Nacional, Noticias de Venezuela, y dice confinamiento, un calvario para las mujeres víctimas de la violencia. Después tenemos más abajo lo último del coronavirus. El Reino Unido superó a Italia al sumar más de 32.000 muertos por COVID-19. Niños de abarquisimiento han manejado de buena forma crisis por coronavirus. Esto es lo que sabemos, lo que los virólogos sabemos hasta hoy. La OMS confirmó el origen animal del coronavirus y la asociación, esto que es tenis, sí, creo que era el tenis, sí. A pesar de que hace apenas dos días el US Open anunció un comunicado que el objetivo es celebrar el abierto de Estados Unidos. La DEA negó estar implicada en la supuesta incursión de Macuto, pero es que no hace falta ni que lo nieguen. O sea, dos peñeritos y ocho personas. Es un operativo de la DEA. Detuvieron a un hombre que provocó incendio en una tanquilla eléctrica y seis muertos al estrellarse un avión con material para el COVID-19. Esas son algunas de las informaciones que trae el Nacional en su página en Internet. Es la información que conversamos con ustedes. Ahora voy a leer algunos de los mensajes que ustedes nos envían. Carlos, esos son los verdadores invasores del pueblo reclamando comida. Después tenemos que viva el presidente Duque, dice Genesitema. Después dice Nancira Pantoja, que viva. Oscar Ibarra, bravo por esa periodista Maybor. Después, señor Carlos, seis días de plomo y no hay muertos. Hoy es fiesta patronal. Les están hablando de Petare. Saludos desde Caracas. Tú expresas la arera que sentimos aquí todos los venezolanos por esa desgracia llamada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Qué casualidad. Desde que la bruja Iris Varela soltó a varios delincuentes empezó el tiroteo en Petare. De paso, armas largas y municiones que no se agotan. ¿Quién se las da? Muy buena pregunta y muy buena observación. Es lo que ustedes han venido escribiendo. Tanta noticia. Después tenemos en los Altos Mirandinos. Se acercó la hora. El régimen está temblando. Es mi percepción. ¿Qué opina usted? Prefiero no opinar. El régimen está temblando desde hace rato. Ningún delincuente está tranquilo. Ni en sus mejores momentos. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya venimos.